en este vídeo te vamos a decir cuáles son los trabajos más fáciles de conseguir vamos a meter manos de guayabo en este país señores hay pila de gente y por ende hay pila de casas y esa es una muy buena oportunidad para tú empezar a trabajar e incluso para poner tu propio negocio y emprender cuando uno viene a vivir este país literal lo que menos uno tiene es tiempo para hacer cosas de uno es decir limpiar tu propia casa aquí hay un mercado muy amplio y muy grande de personas que se dedican a la limpieza de casas esa es una muy buena opción para tu emprender un negocio e incluso para empezar a trabajar porque puedes trabajar emprendiendo tu negocio o incluso puedes buscar compañías que se dediquen a la limpieza de casas y empezar a trabajar en esas compañías creen en la mayoría de esas compañías son latinas siempre están buscando personal porque aquí la gente señores no tienen tiempo para limpiar su casa y suelen contratar personal para trabajar en la limpieza así que ya saben ahí tienen unas muchas personas en este país se suelen dedicar al land keeping o la corta de grama o pasto como le dicen en algunos lugares del globo terráqueo esa créanme es una de las más populares fuentes de empleo en este país porque bueno muchas de las casas suelen tener amplios patios con gramas e incluso aquí culturalmente es muy bien visto que tú mantengas tu grama verde bonita y cortada hay mucha demanda de personal de corta de grama o pasto hay muchísimas compañías incluso es una muy buena opción para tu empezar tu negocio literal lo puedes empezar hasta con cinco mil dólares porque no es mucho lo que se requiere si quieres más información sobre este tipo de trabajo hace un tiempo hice un videíto con go with pedro y te voy a dejar el link aquí arriba o aquí debajo para que vayas y lo veas y ahí se genera señores pila de dinero al año hasta 100 mil dólares al año vayan y vean ese vídeo si eres nuevo por aquí te voy a pedir que por favor te suscribas dejes tu like y comentes es la mejor forma de apoyarnos gracias otra forma muy popular para nosotros los emigrantes ganarnos aquí nuestro dinerito es con las aplicaciones ya sea uber drive uber it doordash entre otras hay muchas aplicaciones que son una fuente importantísima para nosotros los emigrantes empezar a trabajar aquí yo trabajé en estas aplicaciones en mis primeros dos años y te puedo decir que fue relativamente bien porque yo manejaba mi propio tiempo y me permitió conocer la ciudad y ganarme mi dinerito aunque hay días buenos y hay días malos como en todos los trabajos del mundo pero es una muy buena opción para empezar eso sí en las mayorías de las aplicaciones vas a necesitar una licencia de conducir y un social security en este país hay muchas plazas y obviamente en cada una de esas plazas vas a ver muchas tiendas ya sea de ropa de comida rápida entre otras cosas en la mayoría de esas tiendas vas a ver muchos letreros que van a decir que están contratando aquí siempre están buscando personal porque hay muchas personas hay mucha demanda y por ende también hay muchas personas que no les gusta trabajar mucho porque para nadie un misterio que para algunas personas que son de este país hay ciertos beneficios que les permiten vivir orgadamente cómodos es decir tú puedes conseguir trabajo en la gran mayoría de estas tiendas que están en las plazas claro la mayoría de esas tiendas son tiendas autorizadas por así decirlo o tiendas que trabajan por el librito y te van a pedir que estés en regla con tus papeles pero no está de más que pregunte porque hay algunas empresas que son muy flexibles con eso para mí en aquí pero como quizá muchos de ustedes saben yo trabajo para amazon como delivery ese es uno de los trabajos más rápidos de conseguir y que te pagan literal muy bien 20 dólares con 75 la hora porque que digo que es fácil de conseguir por la alta demanda que hay de personas comprando en la página de amazon literal la gente en este país compran a diario y no sólo trabajar para amazon sino que trabajar para otras compañías de delivery como son ups fedex que por lo general siempre están contratando pero te puedo decir desde mi punto de vista personal amazon siempre está contratando y amazon tiene muchos almacenes y por ende cada uno de esos almacenes tiene compañías que son las que hacen los delivery para amazon subcontratados por así decirlo así que ahí tienen una muy buena muy fácil y personalmente muy divertida porque a mí me gusta manejar mucho y conocer lugares nuevos si entiendes que esta información es de ayuda para ti o para otras personas no dudes en compartirlo darle like y comentar gracias una de las mayores fuentes de empleo y literal esta trabaja señores los 365 días del año y es el área de construcción aquí siempre están construyendo ya sea una calle cambiando tubería nueva e incluso en las casas porque constantemente las personas en este país están remodelando sus hogares y haciéndole cositas nuevas o extensiones a la casa y por tal razón tú va a poder conseguir trabajo en el área de construcción ya sea por referencia porque tuve a una persona que esté trabajando en el área de construcción y tú le preguntas si están solicitando personal para tú empezar a trabajar con ellos esa es una muy buena opción y tengo entendido que pagan muy bien este fue uno de mis primeros trabajos cuando llegué aquí a los eeuu mesero aunque no lo crean aquí hay muchos restaurantes ya sean gringo latino o de cualquier otra nacionalidad pero puntualmente en nuestro caso latinos tú puedes acercarte a cualquiera de esos restaurantes de habla hispana de comida latina y preguntar si están solicitando personal como meseros yo personalmente en puerto rico territorio americano pero no aquí en eeuu fue mi primer trabajo allá lo disfruté muchísimo porque soy una persona que me gusta trabajar como en constante movimiento y presión podríamos decir y literalmente fue fácil conseguirlo allá aquí por igual es muy fácil conseguir ese trabajo si tienes experiencia o si no tienes experiencia porque la mayoría de las compañías te suelen entrenar y es un trabajo que te va a dejar muy buen dinerito porque en este país la propina literal es obligatoria y es vista como sinónimo de educación o sea si tú da propina tú eres una persona educada si no da propina era una persona no educada así que deja propina mi locotrón aunque sea dos dolar y yo eso ayuda para nadie es un misterio que estamos en el país de la comida rápida lo que más tú vas a encontrar aquí son restaurantes de comida rápida vamos a darle publicidad mcdonald wendy taco bell chifilé en esos tres restaurantes siempre están solicitando personal porque el personal suele ser muy rotativo no les voy a mentir no es un trabajo fácil yo lo he hecho pero no es un trabajo imposible de hacer y más si tú quieres llegar a este país y echar adelante los restaurantes de comida rápida suelen pagar de 12 15 dólares la hora y siempre siempre están solicitando personal así que metan mano de guayabo en el mismo tenor de los restaurantes latinos puedes solicitar trabajo en el área de limpieza la mayoría de esos restaurantes suelen tener necesidad de personal en cualquier área así que dale para allá toca puerta de ese restaurante dile yo necesito un trabajito porque acabo de llegar al país de los sueños al país de las oportunidades necesito trabajar yo friego hasta los platos de la comida del perro porque es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando llegamos a un sitio nuevo y queremos echar adelante hace cualquier cosa porque somos latinos somos guerreros somos luchadores y queremos salir adelante así que déle para allá mi locotrón algo muy importante para el tema de los trabajos es que le des aquí te suscribas y mires uno de estos dos vídeos hablamos ahorita